Génesis capítulo 24 versos 36, 37 y 61 Mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así pues, el criado tomó a Rebeca y se fue. Primero Dios